Música Me suena cuando voy caminando y veo a los niños morir Llorar, llorar, fui bien a ver Ay Dios, ¿por qué? Ay Dios, ¿por qué? Ay Dios, los niños llorando a mañar en los santos Y de la pena, y de la pena, y de la pena Y de la pena, y de la pena, y de la pena Y de la pena, y de la pena Siempre me parten el alma cuando los veo un camino Y de la pena, y de la pena, y de la pena Y de la pena, y de la pena, y de la pena 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 ¡Sumir la pena! ¡Sumir la pena! ¿Por qué los niños llorando, la madre llora y los hace? ¡Sumir la pena! ¡Sumir la pena! ¡Sumir la pena!